La jefatura de la Dirección General de Tráfico en Málaga ha realizado esta semana con sus examinadores una ronda intensa de salida a las comarcas para desatascar el tapón de alumnos que están pendientes de hacer la prueba práctica para sacarse el carné de conducir después de la huelga parcial de mes y medio secundada por este colectivo y que finalizó la semana pasada. Según los cálculos de las autoscuelas malagueñas el paro de los examinadores dejó una cola de 2.000 alumnos en las comarcas de Ronda, Antequera y Marbella a la espera de poder examinarse. Por tanto los examinadores han estado desplazándose a estas comarcas donde no se realizaban pruebas prácticas desde inicios del mes de septiembre. Los trabajadores han hecho horas extras para tratar de examinar cada día al mayor número de alumnos posibles. La huelga de este colectivo conformado por unos 23 examinadores en activo en Málaga ha dejado en la provincia un tapón de 4.700 alumnos pendientes de poder hacer la prueba práctica. 2.700 en la capital y 2.000 en las comarcas.